Me acabo de despertar, estoy grabando con la cámara en la mano, así que si se mueven no es mi problema. También seguro ven la sombra porque estoy en mi pieza y la luz no es muy buena. Pero estamos a 16, son las 11 y 10. Estoy a 50 minutos de salir a mi casa, irme en colectivo para Capital Federal, para la charla de la previa de los Juegos del Hambre, de Enllamas mejor dicho. Así que estoy muy emocionado y voy a intentar ir captando imágenes para mostrarlas en un video a ver que tal sale. Así que nos estamos viendo, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!